Hoy veremos dos maneras de ver las aplicaciones que entran con tu sistema de Windows 11. Lo primero que haremos es hacer clic derecho en la barra de tarea de tu sistema de Windows 11. Luego le damos donde dice configuración de la barra de tarea. Saldrá esto, y le daremos donde dice, aplicaciones. Luego nos vamos a dirigir, en las opciones que están a mano derecha, deslizaremos hasta el final, donde dice Startup, que son las aplicaciones que inician con el sistema de Windows 11. Aquí podemos activarlas para que inicien con el sistema operativo o desactivarlas para que no inicien con el sistema operativo. Ahora la segunda forma, es dando clic derecho a la barra de tarea. Pero haremos clic ahora donde dice administrador de tareas. Y hacemos clic donde dice Startup. Y aquí también podemos hacer igual, desactivar las aplicaciones que entran con el sistema, o activarlas para que inicien con el sistema. Si quieres más vídeos como este sígueme para más, o deja tu comentario pidiendo el vídeo que quieras que se haga.